No. En Chile las mujeres hemos tenido derecho a voto desde el año 1934 en elecciones municipales y desde el 52 en presidenciales. Además participamos de los plebiscitos de 1980, 88, 89 y 2020. Bastante extrañas las declaraciones de la actual primera dama, ya que el domingo recién pasado fue el segundo plebiscito en que ella participó. El afán refundacional de este gobierno los hace tan ciegos a la realidad que con el fin de instaurar que la historia comienza con ellos, son capaces de alterar la verdad.